Durante el fin de semana, el Cantón de Golfito tuvo la visita de un crucero más. La Cámara de Turismo del Golfo Dulce, Catu Golfo, informó a través de sus redes sociales que en alianza con el INCOP, recibieron por segunda vez el crucero Silver Moon, donde artesanos locales y comerciantes tuvieron la oportunidad de aprovechar estas visitas, donde también organizaron actividades culturales y dieron información para que los visitantes vivieran una bonita y segura experiencia, logrando así que regresaran muchas veces más como se hizo en esta oportunidad. Esta es una acción importante para la economía del Cantón de Golfito, por supuesto con la visita de este tipo de embarcaciones de gran tamaño y con la participación de diferentes organizaciones, así que un trabajo en equipo que se estuvo realizando. Este fin de semana estuvo bastante movido, recibieron a 400 pasajeros que llegaron en esta embarcación como parte de las acciones que se realizan para reactivar la economía.